Estamos convocando a la ciudadanía toda para que este 5 de septiembre expresemos nuestra rabia, nuestra indignación ante una sociedad que nos niega derechos sociales fundamentales. Nuestros problemas locales, sectoriales, particulares tienen una raíz común en un modelo depredador, en un modelo codicioso, en un modelo que solo mira el lucro y los negocios como su principal fuente. Nosotras nos hacemos parte de este llamado a la unidad social para poder levantar también las demandas y las reivindicaciones del programa que levantamos para ese 8 de marzo y que hace posible imaginar una transformación sustantiva de la vida en Chile, donde la violencia y la precarización ya no sean más el signo de la vida que tenemos en este país. El acceso a la salud de toda la gente es súper importante en el cual nosotros tenemos que unirnos como trabajadores, como usuarios, con las mesas sociales y estar este 5 de septiembre en todas las jornadas en las cuales estamos llamando. Porque compartimos la urgencia de que hoy día es necesario decirle fuerte y claro a la derecha que sus proyectos han fracasado, que durante su gobierno se ha agudizado la violencia y que vimos mujeres y disidencias sexuales en las calles, la violencia que vimos por la precarización de la vida, por la falta de derechos, por la represión policial. Hoy día lo que se está manifestando en estas 100 organizaciones que estamos convocando a esta actividad para el 5 de septiembre es el sufrimiento, es el dolor. Son todas aquellas familias que en nuestro país están sufriendo las consecuencias del neoliberalismo. Estaremos participando temprano en las acciones de propaganda. Al mediodía habrá muchas manifestaciones en todos los colegios y liceos de Chile y en la noche nos vamos a sumar como profesorado muy intensamente y muy activamente al cacerolazo que va a haber por todo el país. Eso y todo lo demás que pueda significar una expresión de descontento para exigir un cambio en estas condiciones, para exigir una vida digna para todas y para todos. ¡Por la dignidad social!